Música Música Si en México me quieren, allá que estaré Si en Número me quieren, pues allá que estaré Si en Asia me quieren, allá que estaré Si en África me quieren, pues allá que estaré Si en África me quieren, pues allá que estaré Si en África me quieren, pues allá que estaré Si en África me quieren, pues allá que estaré Música 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 La Francia me quiere, pues allá que estaré, por eso, danza, caroquesí, danza más como Tavi, danza, como Rastafari, danza más, oh, danza, como Tavi, danza más, caroquesí, danza, como Rastafari, danza más, oh, danza. La Francia me quiere, pues allá que estaré, por eso, danza, como Rastafari, danza más, oh, danza, como Tavi, danza más, caroquesí, danza, como Rastafari, danza más, oh, danza, como Tavi, danza más, caroquesí, danza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.